Nos damos con esta actividad que estamos organizando en conjunto con la señora Julia Toledo, que es del Centro Jubilado del Seibo, así que bueno, me propuso la iniciativa y arrancamos, digamos, arrancamos, diseñamos un poco las actividades, quería hacer que sea municipal nada más, que bueno, te comentaba hace rato, y le dije que vamos un poquito más allá, invitemos a González Gaona, así que bueno, gracias a Dios, se pudo dar esta actividad como ella quiere, así que bueno, la estamos acompañando desde la dirección de deporte de nuestra gestión. De que convoquemos tantos jóvenes a nuestra tercera edad, es hermoso, porque evidentemente nos están dando una muestra de ganas de vivir y de mirarse al futuro, porque eso es lo que ellos nos transmiten con la edad que tienen, así que bueno, muy agradecido a eso. Estamos terminando el año, digamos, terminando el año porque estas vacaciones, enero, febrero, las incluimos en todo lo que trabajamos el año pasado, que arrancamos con los Juegos Evita, hemos trabajado en Gaona con la refacción del playón deportivo, lo hemos refaccionado con el equipo de deporte, hemos trabajado en la cancha del complejo también todos los días, para que estén en condiciones los lugares, la infraestructura, para que puedan realizar el deporte, digamos. Hemos acondicionado el polideportivo, también con iluminación, instalación eléctrica, hemos generado torneos, torneos departamentales de volei, cosa que antes, bueno, por ahí un poco el Delcho estaba descuidado y se lo usaba para otros fines, pero bueno, dada la oportunidad que nos está dando el Intendente Rolly Rojas, de confiar en nuestro equipo, de confiar en mi gestión y saber que tenemos todo el apoyo de él, que es fundamental. Ustedes van a comenzar, ¿verdad? El próximo día ya con las inscripciones, las inscripciones para las escuelas de iniciación deportiva. Sí, vamos a iniciar con las inscripciones de las escuelas de iniciación deportiva, como todos los años, sí, damos prioridad a aquellos deportes que realmente tenemos mucha concurrencia de chicos, de niños, de jóvenes y hasta a veces de adultos, como es el volei, como es el fútbol, en este caso como es el basque, que posiblemente iniciemos con una escuelita de iniciación de basque y también acompañando, obviamente, a todas las escuelas deportivas, todas las escuelitas de fútbol, que son las que más sufren y las que más carecen de recursos materiales, de recursos humanos, de infraestructura. Así que bueno, obviamente ahí a la par, para que ellos puedan arrancar y abocar a aquellos entrenadores, como es Ubelindo, como es Porrón, como es Cuki Córdoba, como es Juan Pina en Independiente, los chicos de la esperanza, que son lo que realmente necesitan, y aquellos entrenadores, atenderlos, ver las necesidades que ellos tienen, para que nosotros podamos estar. El complejo está acondicionado, es más, lo habilitamos para eventos, porque tuvimos que hacer instalación eléctrica nueva, tuvimos que ponerle toda la iluminación, mata fuego, todas las salidas de emergencia, baño, que era lo que nos pedían los bomberos, está habilitado, se llevaron a cabo dos fiestas de más de 400 personas, de quinto año del colegio y la agrotécnica, así que bueno, o sea, estamos para eso. En el caso de la iniciación deportiva del municipio, la llevamos a cabo nosotros, y después todas las que son las escuelitas independientes, digamos, se hace cargo obviamente cada club y cada entrenador. ¿Cuándo van a empezar las mismas? El 13 de marzo vamos a empezar con las escuelas de iniciación deportiva, y también vamos a iniciar con torneos, con pequeños torneos, torneos no muy largos, a corto plazo, a modo de encuentro, vamos a empezar ahora, tenemos un primer encuentro de fútbol femenino 11, están todos invitados, el municipio, inclusive Joaquín B. González, y todo lo que es el departamento, para que así también darle confianza a las chicas, para que sigan entrenando y para que sigan desarrollando este deporte que está siendo reconocido mundialmente el fútbol femenino. ¿Cuándo va a ser y dónde? Va a ser en el complejo municipal, en la cancha, el 11, el 11, sábado 11, queremos empezar aproximadamente a las 9 de la mañana, sí, obviamente con hermosos premios que le sirvan a las chicas, para que puedan ellas tomar decisiones como comprar indumentaria, y todas esas cosas que son las que piden elementos para entrenar, etc. ¡Gracias!